que tal amigos pues ustedes conocen estas ruinas estas son las de sepuala las de la zona arqueológica ya fuimos a ver estas las anteriores están perdidas vamos a ver otras estas y estas y estas y hay mas continuamos con el video bueno pues enfrente de sepuala donde es la entrada miren esta es la entrada de la zona arqueológica enfrente exactamente está esta otra ruina ahí donde tenemos las motos casi nadie la viene a visitar dentro de esta zona arqueológica es una como que también un poquito ahí sí está acercada no puede uno pasar obviamente para mantenerla aquí está es una higuera enorme que ya creció aquí en las raíces miren estas raíces como ya totalmente dentro de la ruina ¿no? bueno ahora vamos a ir a otra que está a la vuelta esa casi tampoco la la este la visita de la gente casi no la conocen si está resguardada pero no es tan conocida vamos por allá bueno pues hemos llegado a la otra que les decía a la de la vuelta miren aquí a mi espalda se encuentra esta es me dicen que es la del aire corroborarlo ¿no? pero aquí me lo dicen esta si está cuidada está muy muy bien esta pirámide miren yo cuando estaba niño parece que no no aún no no estaba esto cuidado no estaba con la con la con la reja entonces yo una vez vine de niño con mis amigos y nos subimos allá y allá adentro arriba ahí totalmente es como una cara de una esfera de media esfera todo por dentro es así circular circular totalmente quién sabe por qué para qué motivo pero está está padre está padre está ruina está así está cuidada está muy bien muy bien cuidada vean la forma bueno pues ahora vamos a ir a otras pero que están en los patios hay una aquí también a media cuadra de esta que tampoco no es así como que la gente pasa la ignora no la ven y está aquí cerquita también es acercada también está acercada ahorita la vemos vamos para allá bueno pues aquí frente a mí está otra pirámide que también está resguardada pero también actúa como patio de casas de las que están aquí al ladito ahorita vamos a ver si nos permiten grabar esta desde el patio de la casa pero ahorita se las muestro miren véanla como verán si está resguardada pero está totalmente dejada al aire no la arreglan como podrán ver está así guardada así resguardada pero está totalmente dejada al aire vamos a ver si nos dejan pasar con el patio de la señora miren la señora si nos permitió pasar a su patio nos comenta que si es así es muy muy extraordinario el el este el tener una ruina en su en su patio ellos cuidan la tratan de cuidar mucho pero pues también depende del gobierno no y cuidarla y vamos a verla bien ah 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 Gracias por ver el video. Miren, aún podemos apreciar el acabado. ¡Rica! ¡Rica! Bueno, pues aquí a mis espaldas están otras dos que igual están dentro del pueblo. Y estas también están resguardadas como ustedes lo podrán ver. Son dos en sí. Miren, vean esta. Esta se mantiene increíblemente bien. O sea, a lo mejor hasta este mismo, no sé, no sé si esto, Caminito, pertenecía a la ruina. Pero aún está aquí. Y todavía después vemos esto. Vean esta ruina. Está muy bien conservada. Muy bien. Veanlo. Vean hacia acá. Y está en el patio igual de alguna casita a un lado. Ahorita vamos a que parece que ya nos dieron permiso igual de meternos a la... a la ruina por el patio para verla por los costados. Miren, sí nos dieron chance, eh. Muy amables, en verdad, por permitirnos pasar por acá. Miren, estamos aquí en el patio totalmente. La ruina arqueológica. La ruina arqueológica. Aquí está el amigo Pedro Corazón de León. Vamos a pasar con cuidado. Bueno, pues ¿quién puede presumir que en su patio tiene una ruina arqueológica? El señor y la señora. Es increíble esto. Son dos ruinas. Esta de acá, la verdad, no me quiero... No voy a subirme. Porque miren. Vean qué bien se mantiene esto. A lo mejor por este costado se note un poco más. Miren esto. Pues bueno, esta es la ruina en el centro de Sempuala, en un patio. Vamos a ir a otra. O sea, está un poco más... Siento que va a estar un poco más difícil, pero ojalá y también... Ojalá y también nos permitan verla. Bueno, pues nos han dejado, nos han dado permiso una señora de aquí atrás. Y pues estamos parados encima de una ruina. Aquí, como decía Pedro, estamos totalmente parados. Encima, todo esto que ustedes ven atrás, vamos avanzando y hacia acá, de este lado. Es una ruina. Es como esas, como de las que llegamos a ver. Digamos, ustedes ubicarán en la zona arqueológica unas que son como con escalones. Pues miren, ahí están los escalones, todo esto. La gente ahí trata por encima de... Por los costados un poco respetar, pero pues en otras cosas... Pues no tanto, ¿no? Pero... Pues miren... Por esto fue que nos dimos cuenta... Que esto era una ruina. Y pues sí, o sea... Aquí... Las personas me dicen, ¿no? Pues sí, adelante. O sea, filma. Estamos... El que le encargaba de la lomita, le dicen. Pues vean... Como esto era, la ruina. Ya está totalmente... Ya... Destruida. Porque es como... Al fondo hay una... Una vivienda. A los costados. Bueno. Pues estas son... Las... Estas son las... Estas son las ruinas. De adentro. De Sempuala. Bueno, pues al final hemos llegado a esta... De acá atrás, a mis espaldas. Y... Pues en esta... Pues sí, ya... Ya totalmente... Así como que vamos... Vamos descendiendo, ¿no? En cuanto a las categorías de... De cuidado de las ruinas. Bueno, para finalizar el día... Pues... Una nadada... En un arroyo... Que está por allá. Vamos a ir por allá. Está bonito. Bueno, pues ya llegamos al río... Y este... Pues voy a platicarles un poco de... Lo que me comentaban... Las personas que tienen las... Las ruinas ahí en sus patios. La primera que nos dejó entrar... Muy amable... Me platicó que... Pues de niña ahí jugaban... Este... Cuidando... Pero que el mismo... Mismo Ina... Pues ya no va... O sea... Ya lo ha dejado... Que antes... Este... Se cuidaba... Cuidaban un poquito más con... Con el aspecto de... No dejar que crecieran las... Las... Las plantas... Y este... Las raíces... Las raíces... Pues son las que comienzan a... Destruir más... Ahí la... Las... Las piedras... Y... Pues que ellos hacen lo que más pueden... Y a veces van... Le dicen a los de... Ahí de la... Son arqueológica... Pues que vayan a cortar... Que ya está muy crecido... Y pues ahí van... Pero o sea... Los... Al final... Eso termina... Pasando lo que vimos... ¿No? No les hacen caso... El propio Ina... Y pues ahí están... Ellos tratan de cuidar... Ellos... Me comentaba... El esposo... Que pues... Para ellos sería ideal que... Pusieran alguna... Malla ciclónica alrededor de... Para que... Estuviera más resguardada... Ah... Que fueran a... A cortar más seguido... Las hierbas... Para que no crecieran las raíces... Pero pues bueno... La... La segunda persona... Me comentó que... Él es... Tiene como que el permiso... Que realmente no es... No es su terreno... ¿No? O sea que tiene permiso como para... Como tipo cuidador... Como vigilante de... De la ruina... Y... Pues ya... Les permite pasar a la gente... Este... Cuidando ahí... Eh... Cierto como camino... Como los que... Por los que anduvimos... Que él nos indicaba... Así como que por ahí... Por acá... Pasen por ahí solamente... Este... Y pues ya... O sea que realmente... Él tiene como un permiso... Para vigilante... ¿No? Y la última... Esta... Así que... Estábamos caminando... Como arriba de... Eh... Pues... Pues... Pues qué les digo... O sea... Pues ahí las casas... Al lado de... Los patisitos... Al lado de... De la ruina... Y... Pues ahí se está cuidando... Solita... La última... La última... Esta última de plano... Pues... Ya... O sea... Totalmente... Ya dejada... ¿No? Eh... Deteriorada... Dañada... Y... Pues... Al final... Concluimos con esto... Porque está... Muy fuerte el calor... Y nos venimos... A nadar... Un rato... En este... Arroyito... De la verdad... Está muy bonito... Tiene... Eh... Toda la... Toda la... El piso... Es de arenita... Está bonito... Ahorita les dejo unas... Imágenes... Del fondo... Por abajo... Para que vean... Pues que está... Está bonito... Pues bueno... Esto fue todo... De este video... Espero puedan ver... El siguiente... Los invito a que se suscriban... Den like... Eh... Estén atentos... A los demás videos... Que voy a ir subiendo... Eh... Me falta... Me parece... Que todavía... Están pendientes... Unas ruinas... De las otras... Que estábamos viendo al principio... Estas son las de... En el interior... Del pueblo... En el interior... Así que... Veremos próximamente... Otras más... Otras como tres... Cuatro... Que están todavía también... Así como les puse... En el primer video... Olvidadas... Bueno... Suscríbanse... Den like... Adiós... ¡Suscríbete! 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 Adiós... ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós...